Diablos, estoy muerto Peter, ¿por qué usas torbata? La compré para aflujármela cuando esté muerto ¡Dios, papá! Peter, tu aliento es horrible ¿Woopy Goldberg está trabajando allá abajo? Peter, creo que lo que te están diciendo es que tienes aliento de papá ¿Qué quieres decir con eso? Es cuando los hombres entran en años, dejan de poner atención a la higiene, les cambia el cuerpo Y a cierta edad, los hombres comienzan a pudrirse de adentro hacia afuera Yo no lo huelo Tal vez fue lo que pasó hoy con el compañero nuevo de trabajo Muy bien, esta es la distribución nacional de Pawtucket Como ves, estamos en la costa este, predominantemente cervecera Pon atención, después habrá un examen ¡Ah, es broma! Alguien me lo dijo una vez y ahora lo repito ¡Gracias!